así como dice el título profeta en su tierra y poco menos me lo hallo juan luis guerra juan luis guerra esa gloria internacional internacional mundial no internacional sino mundial de república dominicana acaba de llevar más de 50 mil personas al centro olímpico y poco menos a menos hallo juan luis guerra lleva mucho más de ahí en cualquier lugar del mundo ustedes entienden poco me lo hallo pero eso es para que vean esos detractores eso esos personas que no le dan mérito a nadie porque lo hay y mucho que no saben darle almer en darle darle mérito a quien lo tiene eso es para que vean que juan luis guerra es lo más grande que ha parido la tierra dominicana lo más grande que ha parido la tierra dominicana como artista como artista oigan bien lo que estoy diciendo es para que después no vengan a querer decir lo que no es poquito me los hallo juan luis guerra usted empieza si usted quiere usted tiene alguna duda vaya vaya a esa discoteca musical en diosada grandiosa que tiene juan luis guerra vaya entre ahí vaya entre ahí y busque la música de juan luis guerra para que usted vea lo que es música para que usted aprenda lo que es música para que eso le sirva a usted de hisopo para que se limpie los oídos de tanta música chatarra de tanta música mala que hay que decirle música porque es música pero señores no hagan comparaciones graciosa no quieran comparar a juan luis guerra con con nadie que juan luis guerra está fuera de liga usted ha visto que los novatos están con los grandes ligas no no a los novatos se le quiere se le escucha pero no lo comparen con una persona con un grupo como 440 el nombre lo dice 440 afinidad musical 440 afinidad musical aprendan señores aprendan y aprendan a darle mérito a quien lo tiene a valorar a quien en realidad merece que se le valore juan luis guerra artista juan luis guerra juan luis guerra seija lo mejor que ha parido el territorio dominicano lo mejor que ha parido el territorio dominicano como músico como músico así que ya ustedes saben señores eso es así no sigan equivocándose no sigan equivocándose que juan luis guerra eso es eso es cada cuánto año que nace un juan luis guerra bueno no sé no sé cada cuánto año nace pero yo sé que en mi generación que mi generación tocó conocer tocó escuche me tocó escuchar la música de ese gran poeta dominicano llamado juan luis guerra pablo matías y 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